El severo deterioro de las viviendas en Cuba continúa siendo demostrado a través de la realidad, ¿no? Apenas unos días de lluvia y se viene abajo media Habana vieja. Completo. Una pareja falleció tras el derrumbe de un edificio en Centro Habana a causa de estas lluvias. El fin de semana, Rolando Nápoles tiene imágenes y testimonios. A 135 aumentaron los derrumbes en la capital cubana este fin de semana que dejaron un saldo de dos muertos. Pastora Góngora, de 60 años, y Fidel Vega, 54. Este matrimonio dormía en su apartamento cuando se desplomó el edificio donde residían, ubicado en Campanario 619, entre Salud y Reina, en Centro Habana. Estaba lloviendo mucho y de esos días tenía mucho peso y ellos se acostaron a volver a esa mancha. Y minutos antes yo estaba yendo el resultado. Y luego salió el trabajo, me enteraron que se cayó y se los ponió acostado durmiendo. Los derrumbes en La Habana se produjeron tras las intensas lluvias que azotaron durante tres días el occidente cubano e inundaron las calles de la capital de la isla. De los 135 derrumbes, 117 son parciales y 18 totales. Hasta la tarde del sábado último, la cifra total era de 49. No lo habíamos esperado, pasó la temporada ciclónica sin ciclón y esto es una ilustración del diluvio lo que nos ha tomado. El aumento de 49 a 135 en menos de 48 horas del número derrumbes en La Habana muestra una vez más el crítico estado de muchas edificaciones en la isla. Mario Félix Yonar, pastor bautista cubano y su esposa la misionera Joaxis Marcheco, ambos de visita en Estados Unidos, explican por qué no les sorprende esta cifra. Ha sucedido muy poco del lado de lo que puede suceder, porque nosotros aunque no somos de La Habana, somos del interior del país, vamos bastante frecuente a La Habana, incluso nos hemos hospedado en casas de amigos que viven en lugares así y hemos sentido que hemos estado en peligro de que eso se puede derrumbar en cualquier momento. Lo normal es que un gobierno tenga proyectos de reconstrucción, de reparación de sitios, sobre todo si son sitios que tienen un valor patrimonial o un valor histórico, y La Habana, pues sencillamente ha estado ahí por años, no se toca. El edificio Dos Plantas en Centro Habana, donde residían los únicos fallecidos hasta el momento por esta serie de rumbes en la capital de la isla, había sufrido ya un primer desplome al amanecer del pasado viernes. En ese municipio habanero ocurren más de 200 rumbes anuales, más de la mitad de sus edificaciones se encuentra en mal estado. Y solo en La Habana fueron evacuadas más de 1500 personas de sus casas. Las autoridades dicen que se mantienen alertas ante lo que ellos llaman edificios vulnerables a un posible derrumbe. Rolando Nápoles, América Noticias.